Soñé con vivir una vida repleta de felicidad Soñé con hallar el tesoro escondido a la orilla del mar Soñé con canciones que al mundo le gustaba escuchar Y pronto entendí que está dentro de ti Y el poder para hacer tu sueño realidad Penas y tristeza no me interesa Todo lo que te frene fuera de tu cabeza Sabes cómo se espantan los males Así que ponte a cantar Aplícate y no te dejes convencer Sacúdete como tú sabes hacer Esta receta siempre funciona si no me crees Échale un buen momento Dale sonrisa nada más Prueba si quieres saber a qué sabe Vivir de verdad Échale un buen momento Dale sonrisa nada más Prueba si quieres saber a qué sabe Vivir de verdad ¿Qué es lo que tiene tan especial? Que no se puede explicar Esta receta siempre funciona Si no me creen Si no me creen Soñé con abrir un camino por entre la maleza Pues sé que el que no se tropieza No sabe lo que es caminar Soñé que tú estabas conmigo Y cada vez que te canto me digo Qué suerte que mis palabras te hagan bailar Así que penas y tristeza no me interesa Todo lo que te frene fuera de tu cabeza Sabes cómo se espantan los males Así que ponte a cantar Aplícate y no te dejes convencer Sacúdete como tú sabes hacer Esta receta siempre funciona Si no me creen Échale un buen momento Dale sonrisa nada más Prueba si quieres saber a qué sabe Vivir de verdad Échale un buen momento Dale sonrisa nada más Prueba si quieres saber a qué sabe Vivir de verdad Pero cobarde nada sea el Cristo No estamos locos, pensamos distinto Está al alcance de todo el mundo Pero hay que ser muy digno para darle su punto Y yo vamos a hacerlo a fuego lento Y todo el mundo va a preguntar ¿Qué es lo que tiene la deprecia? Que no se puede explicar Échale un buen momento Dale, sonrisa nomás Prueba si quieres saber a qué sabe Vivir de verdad Échale un buen momento Dale, sonrisa nomás Prueba si quieres saber a qué sabe Vivir de verdad Échale un buen momento Vivir de verdad Sonrisa nomás Prueba si quieres saber a qué sabe Vivir de verdad Échale un buen momento Dale, sonrisa nomás Prueba si quieres saber a qué sabe Vivir de verdad Prueba si quieres saber a qué sabe Sonrisa nomás Prueba si quieres saber a qué sabe Es vivir de verdad. Pena y tristeza, no, no me interesa, todo lo que te frene fuera de tu cabeza, sabes cómo se espantan los males, así que ponte a cantar, aplícate, no te dejes convencer, sacúdete como tú sabes hacer, esta receta siempre funciona, si no me crees. Échale un buen momento, dale, sonrisa nomás, prueba, si quieres saber a qué sabe vivir de verdad. Échale un buen momento, dale, sonrisa nomás, prueba, si quieres saber a qué sabe vivir de verdad. ¿Qué es lo que tiene tan especial que no se puede explicar? Esta receta siempre funciona, si no me crees, si no me crees. Soñé con abrir un camino por entre la maleza, pues sé que el que no se tropieza, no sabe lo que es caminar. Soñé que tú estabas conmigo y cada vez que te canto me digo, qué suerte que mis palabras te hagan bailar. Así que penas y tristeza no me interesa, todo lo que te frene fuera de tu cabeza, sabes cómo se espantan los males, así que ponte a cantar, aplícate, no te dejes convencer, sacúdete como tú sabes hacer, esta receta siempre funciona, si no me crees. Échale tu buen momento, dale, sonrisa nomás, prueba, si quieres saber a qué sabe vivir de verdad. Échale tu buen momento, dale, sonrisa nomás, prueba, si quieres saber a qué sabe vivir de verdad. De lo cobarde nada se ha escrito, no estamos locos, pensamos distinto, está al alcance de todo el mundo, pero hay que ser muy fino para darle su punto. Y yo vamos a hacerlo a fuego lento, y todo el mundo va a preguntar, qué es lo que tiene la depresión, que no se puede explicar. Échale tu buen momento, dale, sonrisa nomás, prueba, si quieres saber a qué sabe vivir de verdad. Échale tu buen momento, dale, sonrisa nomás, prueba, si quieres saber a qué sabe vivir de verdad.